Para dejar tu like si a ti te gustaría tener la skin de Iconic o la skin de Honor Con lo cual, 3, 2, 1, deja tu like También recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de suscripción Comentar algo positivo y colocar en apoyo a un creador Gamefer Yete Ahora si que si, dentro video Bueno pues chicos sean todos bienvenidos aca a un nuevo video mas para el canal Chicos el dia de hoy estamos en un nuevo video un tanto cool Un tanto bastante pero que bastante especial Y el dia de hoy no me encuentro solo Sino que me encuentro con el señor Fargonio Vamos a ir aqui al Fortnite Y madre mia Fargonio que pasa bro Que pasa Fargonio Vale chicos, antes de continuar con este video Quiero decirles que ya tengo al primer ganador de la Honor Como podran saber yo ya llegue a los 15 mil en apoyo a un creador de Fortnite Con lo cual si aun no han colocado mi codigo de creador Colóquenlo es Gamefer Yete en apoyo a un creador Tal que asi miren Gamefer Yete Le dan a aceptar y ya seria todo Y pues ya tenemos al primer ganador de la skin de Honor Que recuerden que voy a dar un ganador de skin de Honor hoy Voy a dar mañana el de la Iconic Pasado, mañana el de la Honor Y el viernes creo que sera el otra Iconic Asi que Browstone ponemos por pantalla la imagen del ganador Miguel Angel Anichiariko Que fue el ganador de la primer skin de Honor Con lo cual felicidades bro Hablame por Instagram o por Youtube si quieres bro Igual Instagram esta aqui abajo en la descripcion Y ahora si que si dejandole spam a un lado Fargonio que quieres mostrarme el dia de hoy bro Temporada 10 tenemos nuevo mapa Nueva informacion sobre la tematica Y cosita muy guapa la verdad Osea el dia de hoy vas a mostrarme el nuevo mapa de la temporada numero 10 bro Es que es ha filtrado y es 100% real No es que sea una filtracion de esta que puede salir o no Sino que esta parece que ser que 100% es una filtracion real Vale vale pero solo mapa o me mostraras algo mas bro A ver en este video solo mapa Y te hablaremos un poco si quieres de la tematica de la temporada 10 Y vamos a ir enlazando idos Vale osea que el dia de hoy vas a mostrarme La tematica y el mapa de la temporada 10 Exacto Madre mia bro Pero que esperas muestramelo no Pero vamos a ver Que hacemos A ver ya sabes que a mi no me gusta darte las cosas asi porque si Asi que tu veras como quieres hacerlo Pero tendras que ganar tanto en pvp O en otro modo de juego o lo que tu veas Pero hay que ganarselo las cosas hay que ganarselas Vale bro mira tu nunca Pones a mi las cosas faciles bro Yo estoy flipando en colores Pero venga ok 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 bro venga Si es lo que quieres Si quieres que te reviente en fortnite Voy a revientarte en fortnite bro venga Vamos a ver unos one by one Uy 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 fargonio Me estas volviendo un poco loco Esta skin que estoy viendo en pantalla La que me he puesto yo No es casualidad Luego la leemos tambien de ella Uy osea que esto tiene que ver con todo dices Exacto asi que vamos va Ay 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 vale ok Vamos a ir aquí chicos al creativo A unos one by ones Eh al mejor de dos Al mejor de tres Como quieres tu bro Me da igual Te hagan igual Ojo 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 Suscribirse a su canal Que es un canal muy bueno Muy cristiano Y muy bonito Asi que chicos vayan a checarlo Y suscribanse Que eso me ayuda bastante Y luego se me olvide Nunca lo digo en el video Asi que chicos Ah y Fargo Tambien otra cosa bro Meta de likes Para este video Este video Creo que menos de 15 mil No se merece La verdad Ojo Ojo 15 mil likes En este video No vamos fuerte Vale vale bros Ok En este video Tenemos que llegar A 15 mil like En este caso Si quieren un video mas De la temporada 10 Antes de que salga Que esta ya a la vuelta De la esquina Con lo cual Browstone A donde quieres ir Fargoño A que isla quieres Para que te revienta Asi super rapidito bro La que tu quieras Tu dices Vale Que si a tu isla Tienes alguna isla de pvp tu o no No Ya no tengo de poder Vale Yo creo que tampoco tengo Esta cuenta Sabes Tengo la cuenta De la morada De la cuenta de Gamefer Pero aqui tengo Lo que se llama Dreamlights Voy de aqui a agua Para que me recuerde mucho a ti bro A ver A ver A ver que pone Vale Aquí no hay ninguno Asi que vamos a ir a este One by one Que es lo que veo por aca bro Uy que lag Uy que lag bro Ay que lag que tengo bro Vale Ok bro Escucha Osea que Literalmente El dia de hoy Vas a mostrarme El mapa de la temporada 10 Tal cual Si La situación del mapa Exacto Entonces Y bueno ya sabéis Que faltan 8 dias Para que termine la temporada Faltan muy poquito Claro Y va a ser después De la walk up Lógicamente Que se va a celebrar En Nueva York Este mes Y vamos a Bueno esta semana Estaremos muy pendientes A todos los canales Porque va a haber Un montón de cosas nuevas Relacionadas para la nueva temporada Etc Asi que vamos Para adentro Vale Vamos aqui adentro Browston Y se viene Vale Fargonio Escucha Iniciamos Iniciamos El game Super ultra mega fast Escucha bro En plan La walk up Ya es creo que En 4 dias Una locurilla Y la temporada 10 Esta como que Para adentro De 10 dias 8 dias 8 8 vale Vale Yo tengo muchas ganas Realmente Ya creo que me digas La temática Porque ando aqui Un poco desesperado Agarre todo lo que podia agarrar No se ni porque hice eso Pero Vale No vale gancho Vale No vale el gancho Que luego Estamos aqui un año Con el gancho Perfecto Este mapa Me da un poco de nostalgia Tio Tienes que jugar Este mapa Como la vida entera Ok Eh Aqui no tengo yo Cosas bonitas Vale La musica de Willyrex Esta muy alta Pero tiene que bajarlo Un poquito Vale Ahi esta Ok Perfecto La musica Del Willyrex Bro Ok chicos Si ven esto Digan la Willyrex Que es un crack Eh Ok Aqui hay escopetas No por aca Supongo Uh Una pompeta Uy la pomp Uy la pomp Pero la pomp Me pone a mi muy feliz Sabes Eh Pero Creo que no llevaré La pistolita Oye La pistola del clip Creo que me la guardaré Porque el día de hoy Quiero ganarte de verdad Sabes Osea Quiero reventarte Tio Así que me llevo esto Tal vez tío ya No Al mejor de dos O al mejor de tres Al mejor A ver A ver A ver Espérate Vamos a pensarlo un poquito Vale Creo que lo mejor sería Quizás Al mejor De 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 dos Bueno Sabes que Hagamos lo mejor de tres Tio Ya esta Osea Ya esta Pero que te parece Si en el camino Me cuentas un poquito En plan Te gano una Me cuentas un poquito De la temática Te gano otra Y lo mismo Y a la tercera Un poco del mapa Vale Pasas aquí el mapa Si te gano Obviamente Así que vale bro A la cuenta De tres bro Tres Dos Uno Ya Venga Browstone Ojo No he jugado en todo el día Fargonio Así que no me seas grosero Tio No me seas grosero Porque no he jugado en todo el día Ojo Vaya Ya sé que era el video De Fargonio Que sube sensibilidades Muy guapas Si quieren tener alguna Ya Es que La PC La PC Ojito tío La PC Madre mía Es que El maos A fin de cuentas Tiene una ventaja De la construcción Increíble Sabes Aunque Feizuay Está loquísimo Feizuay Revienta acá A todos Es un caso Aparte Sabes Ya Feizuay Está loquísimo Tío No se puede hacer nada Con él Está como tú Tío No se puede hacer nada Ojo Ojito Que se puede venir acá El final de 1v1 No te veo Fargonio No te veo Me tengo miedo No me disparas ¿Dónde estás? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Estoy aquí buscándote Ojo Cuidado Oj No me trabé Ay no bro Tengo la rampa girada Tío Es que no juegan Todo el día No juegan Todo el día Fargonio Vale Hijos Uy Limite a la altura Oh No 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 Oh ¿Qué dices? ¿Pavo? ¿La quemada? Hacks Aimbot Punto exe Con la digle Con la digle Tres Dos Uno Me la juego Oh Le he dado No 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 Vamos Bro En la mira Tenía ya Dío Fargonio Muy buen One Sin embargo He tenido que reventarte Bro Y lo mejor Es que te he reventado En el drop de la canción Tío En el drop de la canción Si 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 Está todo planeado Tío Todo planeado Ok Chicos Uno a cero Con el Fargonio Ey no 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 Tú cuéntame De que va la temporada Un poquito ¿No? Lo que quedamos ¿Te la cuento ya? No Dime la mitad De la información Que tengas De la temática La mitad De la temática La mitad De la temática O una pista Una pista Ya está Si 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 la veo Claro Que ahora es vieja Esta skin Como tú ¿No? Pues eso No es casualidad Ok Vale Cuéntame Eso no es casualidad Vale Ni muchísimo menos Ya que hay otra skin Bueno De momento Vamos a seguir Echando el segundo pvp Te digo Que eso no es casualidad Y que igual El tiempo Es muy importante En la siguiente temporada Ojito Ok Pero vale Vale Voy a poner para acá Pero pongo una música épica Para el one ¿Te parece? Espera Que Me pongo bien Con los drops A ver La busco por acá Un poquito Aquí la tengo Así que bro Comienza el siguiente One v one Cuando quieras Fargonio Venga Deja tu like Uy Ok Deja tu like Vamos a seguir por los 15 mil likes En este video Ojo Ojo El Fargonio Está Está loquísimo Está loquísimo Es faceway Es faceway Bro Es faceway Yo soy Yo soy Buena buena Ojo Uy 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 No Me ganó la altura Me ganó la altura Oh Oh Gang shit No, 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 tío Me he caído Uy, 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 uy Me ha reñido, eh Está reñido este pvp Ya ves tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Uh Te di Ay, no, no, no Ok Escucha Que no cuento el día Fargonio No me sé Voy a llorar, eh Voy a llorar Las excusas Las excusas Vale Me caigo, me caigo, me caigo Te has caído, tío Vale No, 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 no ¿Dónde estás? No lo sé, tío ¿Dónde estás tú? Están arriba Estoy acá Haciendo el crack Madre mía Está muy arriba No sé si hubiera por ti El papi Game Fair, bro Vale Uh, uh, uh Ok, ok, ok Muchísimo Uy, uy, uy Te pongo nervioso Te pongo nervioso Como lo hace ya contigo ¿No? Así te pongo Vale Claro Ahí hay trampas abajo, tío Uy Buena, bro Vale, vale, vale Bro Claro, bro Te toca a ti contar Contarme tu parte De la historia De la temporada Número 10 De Fortnite, bro Vale Igual que esta skin Hay otra skin En los desafíos de tiempo extra Vale Supongo que sabes cuál es La del chico que tiene un traje Y... Claro Sí, sí, sí El chico El Sivirus Algo se llama, ¿no? No sé cómo se llama realmente No, no sé No tengo muy claro el nombre La verdad Pero bueno Vale Esta skin también Está en los desafíos de tiempo extra Con un nuevo estilo Esta skin también Básicamente Lo que pasa Es que Está más joven, ¿vale? Está más viejo En la del pase de batalla Y en los desafíos de tiempo extra Está más joven Lo cual Pues básicamente Hace El efecto contrario A la esta skin Que tengo puesta Entonces Me hace ver Que la temporada 10 Va a ser 100% Sobre Sobre cambios en el tiempo Sobre, no sé Un montón de cosas Un poco Un poco raras Igual volvemos al pasado Lo vamos a ver Pero ya digo Que si me ganas este Porque vamos 2-0 Ok Será el mapa De la temporada 10 100% real Y vais a ver todo Chicos Ok Entonces se podría decir Que la skin con los cascos Es como yo Porque es joven Y la otra es como tú Porque es vieja, ¿vale? Vale, perfecto A ver Para quien no sepa Fargo me lleva un año De diferencia Así que Es más viejo que yo Así que Ojito Fargo, tío Vale Tampoco tengo 80 años Pero parece Es con la foto que te envié Aquel día ¿Te acuerdas? Cuando te hice de viejo Vale Ok, chicos 100.000 likes Bueno, a ver Muy arriba 20.000 likes Y muestro la foto De Fargoño de viejo Ok Chicos 3, 2, 1 Sigan con esta Me muestras el mapa de Fortnite ¿No? Sí Vale, venga, bro Ojito Aquí le he puesto Cación épica Porque Pues no sé No tenía ganas Tío, ¿qué crees que te diga? No tenía aquí las ganas de la vida Hay que comentar Que básicamente Este mapa Es 100% real ¿Por qué lo sabemos? Porque a un Streamer inglés ¿Vale? Un streamer de inglés Básicamente se le filtró ¿Vale? Porque Ya, ya Y se le filtró Así que Se le ha filtrado Se le ha colado ahí Un poco Loquito, ¿no? Lo que habría pasado No, 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 no ¿Qué pasa, Fargoño? Es que Es que subes demasiado, tío No puedo seguir El ritmo Es que Soy hacker, bro Soy hacker Como tu clase de esquiz Lo quedo con el PPP, bro Madre mía Bueno, el hacker ruso No eras tú al final Era un... Bueno, antes y antes Y hay que... Bueno, todo antes Eras hacker clase de esquiz No, ya El nivel de los rusos Se aumentó demasiado Ya Tu competencia Se volvió muy buena Así que tengo Tengo invo, tío Tengo invo Fargoño Vale No, sí tengo hacks, bro Tu edita, tu edita, tu edita Uy, 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 uy Con el de casa, tío No, me ha tirado ¡Estoy tirado! ¿Qué ha pasado ahí? No, el hacks Ok Uy, se cae de nuevo el Fargoño Ven aquí, ven aquí, ven aquí El drop, el drop, el drop En el drop ¡Ou! Ojo Atrampa no, eh Atrampa no Uy, 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 Fargoño No, mierda, mierda ¡No, me disparo! ¡No, me disparo! ¡Lol! ¡Fal-go-ni-oo! Pero yo realmente Te digo la verdad, bro Realmente Ya me veía Como tenía que jugar una partida más, tío Porque ya decía Fargoño me ha reventado Pero no Al final Te he ganado Legalmente Fargoño Así que es hora De que me pases el mapa De la temporada 10, bro ¿De veréis? ¿Correcto? Por donde quieras, tío Por donde tú quieras Fargoño Vale El disco era aquí a tope En la esquinita Me salen aquí todas las notificaciones, tío Que la gente Que la gente Comente del 1 al 10 ¿Qué le parece esto, vale? Vale, 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 vale A ver Es este Vale, ya lo tienes Ya lo tienes Vale, a ver, a ver Vamos aquí A abrir el mapita Ok, aquí tengo la foto A ver si me deja abrirla un poquito Vale La estaré poniendo No voy a verla, chicos No voy a verla La pondré aquí en el programa de grabación Y vamos a ver ¿Qué es eso, vale? La colocamos Se llama mapa temporada 10 El archivo, vale Mapa temporada 10 Lo ponemos Fargo, ok Lo veo en 3 2 1 ¡Ojo! ¡Lol, bro! Pero eso es como un lava A ver, se ve borroso Fargoño Se ve borroso, tío Claro, es una situación Obviamente se ve borroso Pero eso nos hace un poco la idea, ¿no? Ya, ya Básicamente todo separado Cada esquina del mapa Quitando el centro Que está muy bien diferenciado Ya Y puede haber muchas novedades Volver a la temporada 3 Temporada 4 Cuidado, eh Pero Se ve como si la parte De la esquina derecha O sea, el noreste Estuviera como lleno de lava ¿Sabes? Hay como un volcán gigante Lo que sea Se ve como muy Muy laboso O sea, pues como que fuera lava, tío No sé cómo explicarlo Sí, puede ser que vuelva el volcán otra vez, eh Ojo El volcán que explote, tío Ahí algo Es que los volcanes Fargonios no sabía Tiene como magma dentro Puede explotar o algo así Al final Flipamos sin colores, tío Venga Ok, Fargonio Vamos al lobby A despedir el vídeo ¿Te parece? Ha sido bastante bonito Mapa de la temporada 10 A ver No ha cambiado mucho Yo esperaba más hype En plan la luna O que sea Algo así Súper hypeante Ya, esto Seguramente Esta semana saldrán muchas más Así que estarán muy atentos Nuevas zonas Nuevas casas en ciudades Un montón de cosas, chicos Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Te imaginas que sea la luna O algo así, bro? Sería flipante Bueno, chicos Y nada más que decir Aquí me despido Yo soy Gamefer La meta es de 15.000 likes En este vídeo Recuerden chequear El canal de Fargonio Que estará aquí abajo En la descripción Con lo cual, chicos Vayan a chequearlo Sin nada más que decir Aquí me despido Soy Gamefer Y chicos Chao, chao ¿Algo que decir Fargo? Aunque quieras 15.000 likes, gente Chao 15.000 Likeazos En este vídeo Uy, uy, uy